Y hoy te vamos a hablar un poquito de técnica. La primera parte va a hablar de técnica. Y el tema que quiero tratar hoy son técnicas de cierre de venta, de cómo cerrar una venta correctamente. Y en este seminario vamos a tocar 25, no sé si 24 o 25 puntos. Vamos a ver si logramos hacerlo todo en una hora, ahora hay 10 minutos. Pero te voy a dar unos tips de cómo dar el plan y de qué es lo que tú tienes que hacer durante el plan. Ahora, antes de hablar de cómo cerrar una venta o cómo cerrar todo eso, hay que hacer primero un pequeño preámbulo. En otras palabras, tú sabes que en el negocio la primera cosa es que tú tienes que tener un sueño bien claro. Después tienes que comprometerte, tienes que hacer un compromiso con tu capacitación. Después hay que tener una lista, eso es importantísimo, tener una lista tú y tener una lista de tus downlink. Hay que saber invitar y después viene el momento de dar el plan. Y por supuesto que el paso número 5, que es dar el plan, no funciona si los otros 4 no están al día. Tú tienes que estar bien convencido que esto es lo que tú quieres y tienes que transmitir esta confianza. Porque cuando tú vendes algo, y ojo, porque hoy cuando voy a hablarte de venta, no estoy hablando necesariamente de vender un producto a un amigo. Estoy hablando de venderte a ti mismo, vender una idea, vender un concepto, vender algo que también es intangible. Como nosotros cuando vendemos el plan, vendemos una idea, no vendemos realmente un producto. Claro que vendemos un producto también, pero tú no te vas a hacer millonarios aquí vendiendo producto. Eso no es el enfoque del negocio. Así que, muy importante la postura que tú tienes cuando tú vas a hacer el plan. Una venta se hace, si quieres apunta a esto que bien chévere cuando lo vi por primera vez. Una venta se hace cuando hay una transferencia de entusiasmo. Una venta se hace cuando hay una transferencia de entusiasmo. Cuando tú logras transferir tu entusiasmo a la otra persona, ahí es cuando la persona quiere hacer negocio contigo, o la persona quiere comprar el producto que tú le estás ofreciendo, o pues asociarse contigo en el negocio. Así que, ¿qué entusiasmo estamos hablando? No necesariamente estamos hablando de entusiasmo, ¡guau! tú sabes, gritando o brincando. Estamos hablando de un entusiasmo que tiene que estar dentro de ti. Es como una olla a presión que tú la pones en el fuego y dentro está toda esa energía, toda esa potencia, pero tiene que estar dentro de ti. Y fíjate qué interesante, cuando tú comunicas algo, se hicieron varios estudios que solamente el 15% de la comunicación es, básicamente, la efectividad de la comunicación viene de las palabras que tú usas. Solamente el 15%. El 35% viene del tono de voz que tú usas cuando hablas. Pero el 50% de tu poder de convencimiento o lo que es la comunicación tuya viene del lenguaje corporal. Entonces, para si alguien te habla así, tú sabes, todo, sin mirarte, sin hacer nada, con una postura muy, pues, muy floja, es muy difícil que tú puedas transmitir. Si tú estás bien parado, así que todo el mundo se ponga bien parado aquí. Lo veo un poquito, así, así, muy bien. Bueno, si tú te pones bien parado, bien, pues, confiante, tienes autoconfianza, ahí es donde tú transmites muchísimo. Así que, recuérdate de muchísimo el entusiasmo que tú tienes, auspicia más que cualquier cosa. Por eso que a veces aquí hay gente que no sabe nada de técnica y entra en el negocio y auspicia dos o tres, así enseguida. Y hay gente que lleva, dice yo, un año en el negocio y no logra hacer eso porque se sabe tanta técnica que, pues, se le perdió el entusiasmo. Así que, jamás pierda el entusiasmo. Pero, vamos a hablar ahora de, básicamente, cómo cerrar un plan. Tú ya has hecho el contacto, ya tienes la lista, ya has dado el plan y estás en el momento de hacer la presentación. Y lo que es muy importante en un plan son los primeros cinco o diez minutos de cuando tú das el plan. Eso yo pienso que es la parte más importante de una presentación porque es cuando tú te vendes a ti mismo, ¿no? Tú estás enfrente a la otra persona, le estás transmitiendo un concepto. Tú eres el empresario que enseñas, pues, su imagen y la imagen me representa el negocio. Así que, muy importante, cuando los primeros cinco minutos de cuando tú das un plan, de hablar con la persona. Hay mucha gente que tal vez da presentaciones increíbles, pero entran, se sientan con alguien, tal vez está trabajando una lista, alguien que no conoce, y empiezan a dar el plan. Hola, ¿cómo estás? Bien, mira, tú les quiero explicar. Y no se hace así. Y los primeros cinco minutos, cuando tú le preguntas a la persona cómo está, qué es lo que hace, de qué se ocupa, qué profesión tiene, cómo empezó esa profesión, qué es lo que le gusta de la profesión, qué es lo que no le gusta, su familia, pues, trata de establecer más o menos una amistad. Porque, recuérdate que si alguien se abre contigo y alguien te dice el porqué o qué miedo tienes o qué sueños tienes, es mucho más fácil convencerlo que él haga negocio contigo. Y tú vas, básicamente, a crear la presentación en base a sus necesidades. Muchos oradores, tal vez, te han dicho que nosotros aquí somos como doctores, ¿no? ¿Qué es lo que hace un doctor? Un doctor te ve y te dice, tú entras en el consultorio y te dice, toma, dos aspirinas y dos inyecciones y chao. ¿No? ¿O habla contigo primero? Habla contigo, ¿no? Habla contigo para decirte cómo está, cómo te siente, qué te pasa. Después que él hace una, ¿cómo se dice aquí? Diagnosis. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Después te da el plan. Después te visita y te enseña la cura. Aquí también. Entonces tenemos que hablar con la persona primero. Y yo pienso que es muy importante saber cómo cerrar la venta o cómo llevar a cabo el final de la presentación. Porque muchos de nosotros a veces tenemos miedos. Y tú, no sé si te ha pasado, ¿cuántos aquí de ustedes ya están dando el plan? ¿Cuántos enseñan el plan? Ok, pues, muchos, ¿no? Ahora, si tú no estás dando el plan todavía, tienes que empezar a dar el plan, pero ya. Como que hoy. Porque el negocio no es tuyo hasta que tú no das el plan. Tú no tienes un negocio hasta que tú no das el plan. El negocio es de tu upline. El negocio por el momento, si tú no estás dando el plan, es el negocio de tu upline que te está ayudando. Pero la idea es que tú, lo más rápido que puedas, empiece a enseñar el negocio. No tiene que estar perfecto, tú sabes, el alrededor más pulido de todos. Para dar el plan. Porque dar el plan es tipo ir en bicicleta. Tú no puedes decir, ok, una vez que yo sé ir en bicicleta, entonces me monto. No puedes. Tienes que montarte. Tienes que caerte. Tienes que montarte. Te vuelve a caer y después vas en bicicleta. Igual en el plan, ¿no? Si tú no estás practicando el plan, no estás dando el plan, jamás te vas a pulir. A veces tú ves personas que hablan en una tarima y dicen, ay, cómo habla bonito ese señor. Si yo hablara así también, yo también daría el plan. Pero lo que pasa es que tú tenías que ver a esa persona, a ese individuo, cinco años atrás. Cuando ni siquiera sabía hablar y se le hacían los pantalones cuando tenía que dar los planes, ¿no? Estas son las partes que, pues, a veces no te cuento, ¿no? Pero, entonces, vamos a hablar, tú estás empezando la presentación y vamos a empezar con la primera técnica que vamos a hablar hoy, que es la decisión al final de la presentación. El cierre, vamos a hablar de varias técnicas de cierre. Cierre de la decisión al final de la presentación. ¿Cuántos de ustedes están dando planes aquí y le ha pasado que dan un plan y al final del plan la gente dice, ay, lo quiero pensar? ¿A qué le ha pasado eso? Muy bien. Ahora, una de las formas que tú puedes decir para evitar eso, porque yo, a mí me choca muchísimo cuando la gente me dice que lo quiero pensar, ¿no? Es bueno que lo pienses. Si tú tienes duda, es bueno darle tiempo a la persona, darle material, darle casetas, eso es buenísimo. Pero recuérdate que el momento más de tensión, de más entusiasmo, de más, pues, que el prospecto tuyo está más, en comillas, caliente a nivel de entrar en el plan, entrar a hacer negocio contigo, es justo al final de la presentación. Y yo pienso que el seguimiento es importante, pero tienes que tratar de concretar algo ahí mismo, pero sin hacer presión. Así que, la técnica del cierre, la decisión al final de la presentación, tú es algo que puedes usar y le puedes decir al prospecto, mira, Juan, vamos a hacer una cosa. Yo hoy te voy a explicar un concepto de negocio que puede, de verdad, pienso cambiar tu vida, porque ha cambiado la vida de muchas personas. Te voy a hablar de un concepto muy importante, respaldado por varias empresas multinacionales, pero lo único que te quiero pedir es una cosa. Yo no te quiero vender nada ahora, te quiero hablar básicamente de un negocio, pero vamos a hacer un trato. Déjame hablar más o menos media hora, te explico todo cómo funciona eso, y lo único que yo quiero es que al final de la media hora, cuando yo termine el plan, tú tomes una decisión. Si sí, te quiere meter conmigo, o no, no te quiere meter conmigo. ¿Te parece bien, Juan? ¿Qué es lo que te dice Juan? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Él ya te dio la decisión, que al final del plan te va a dar una decisión, sea sí o no. Y eso puede servir muchísimo para quitarte todo lo que quiero pensar del medio, que es muy bueno. Ahora, todas esas técnicas que voy a hablar hoy, algunas te van a gustar mucho, y otras, tal vez no se llevan con tu personalidad. Así que lo que tenemos que hacer con estas técnicas, es llevar la técnica al supermercado. ¿Saben cuál es la técnica en el supermercado? ¿No? Ok. Ustedes tienen un carrito, ¿verdad? Cuando van al supermercado. ¿Y qué hacen en el supermercado? Lo que les gusta, ¿qué hacen? Lo echan en el carrito. Lo que no les gusta, lo dejan allá. Igual hoy. Si no te gusta algo, déjala allá. Y si te gusta, pues echanlo en el carrito y úsalo. Pero no me digan, ah, no, que ese supermercado no me gusta porque había ese producto que yo detesto, entonces yo jamás voy a ir a ese supermercado, ¿no? Agarra lo que te guste y lo que no te gusta lo voy a hacer. Ok. Pregunta, cierre número 2. El cierre número 2 es un cierre bien chévere, que es el cierre de precalificación. O preguntas de precalificación. Yo pienso que es muy importante, cuando tú haces un plan, precalificar a alguien. Yo, personalmente, precalifico a la gente en el teléfono. Ya cuando estoy hablando, le digo que nosotros somos un grupo de empresarios, estamos expandiendo un concepto de negocio que se llama distribución interactiva, estamos expandiendo, estamos buscando algunas personas clave. Juan, fulano de tal me dio tu nombre, por eso te estoy llamando, me han dicho que tú eres una persona muy exitosa. ¿Qué haces tú? Yo hago que la persona me hable y después le digo, Juan, te quiero hacer una pregunta. Aparte de lo que tú estás haciendo, estarías interesado en ver otros conceptos de negocio, otras formas de cómo ganar dinero. Si la persona me dice que sí, entonces yo le doy la cita. Pero no tiene ningún propósito dar el plan a alguien que no está buscando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando quién está buscando. Si alguien no está buscando, yo no lo estoy buscando. Así que, muy importante, presentarle el plan a la gente adecuada. Así que, la precalificación o el cierre de precalificación es cuando tú haces que el prospecto tuyo se comprometa con invertir o una cantidad de dinero o una cantidad de tiempo contigo en tu negocio, en tu proyecto, al final, pues, y tú le precalificas que él tenga ese tiempo y ese dinero. Ejemplo, yo le digo, Juan, mira, lo que voy a explicar hoy, te voy a explicar un concepto de negocio que en dos a cinco años te puede dar libertad económica. Bien, libertad económica significa ingresos muy altos, ingresos de 10 a 20 mil dólares al mes en un periodo de dos a cinco años. Yo quiero hacerte una pregunta, Juan. Si yo te puedo enseñar hoy una forma de cómo ganar dinero a tiempo parcial en un proyecto muy grande que te pueda lograr ser libre económicamente, ¿tú estarías dispuesto a invertir de 8 a 10 horas a la semana desde ya en este proyecto? Pregunta de precalificación o cierre de precalificación, durante el plan. ¿Por qué? ¿A cuánto de ustedes le ha pasado que le han explicado el negocio a alguien y al final te dice, no tengo tiempo? Haces otra, ¿no? Bueno, si tú le dices al principio, te voy a enseñar un negocio que te va a dar tanto y tantos, si te lo enseño y pues eso es lo que te va a dar, estás dispuesto a invertir de 8 a 10 horas, y él te dice que sí, al final no te puede decir no tengo tiempo, porque él ya te dijo que sí. Así que ese cierre de precalificación se usa muchísimo en todos los tipos de venta. Yo, uno de los primeros trabajos que hice, vendía fondos mutuales en Estados Unidos, que es cuando tú vendes paquetes de inversión en la bolsa y todo eso, y es un trabajo bien interesante. Lo que pasa es que en ese tiempo, pues me salí inmediatamente, porque toda la bolsa se iba para abajo y nadie compraba nada en ese momento. Pero bien interesante, porque ya me decían, una de las frases que le decíamos a las personas es, señor Juan, si yo le puedo enseñar hoy el mejor fondo de inversión que usted ha visto en su vida, en su vida, ¿usted estaría en una posición de invertir hoy 5 mil dólares en él? No, no, está loco. ¿4 mil? No, 4 mil no. ¿3 mil? Bueno, 3 mil tal vez. Ok, entonces si yo le puedo enseñar hoy el mejor fondo de inversión que tú has visto en tu vida, ¿está en una posición para invertir a 3 mil? Bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el enfoque de la presentación cambia totalmente, porque soy yo que tengo que convencerle a él que tengo el mejor programa para diversificarse, el mejor fondo de inversión o el mejor producto, lo que sea, pero él ya se comprometió básicamente a comprarlo. Cuando tú haces una venta, si te dedicas a la comercialización, estás vendiendo un producto, a un amigo o a lo que sea, el cierre del bocón caliente. ¿Qué es el cierre del botón caliente? El cierre del botón caliente es basado en la filosofía que el 80% de las decisiones que nosotros tomamos al respecto de un producto o de un servicio viene solamente del 20% de los beneficios que ese producto ofrece. Cuando tú compras un carro o cuando tú compras un equipo de sonido, realmente son uno o dos las cosas que te llaman la atención. El equipo de sonido puede hacer 850 cosas, pero hay como uno o dos que te llaman la atención y por eso que tú lo estás comprando. Puede ser el color, puede ser la forma, puede ser lo que sea, pero son muy poquitas las cosas. Así que más tú a una persona hablas durante la presentación de esa cosa que a él le gusta, más la temperatura de él sube a nivel de querer comprar el producto. Más tú a él le hablas de cosas que no le gustan para nada, del plan, más él no quiere hacer negocio contigo. Ejemplo, hay gente que tú conquistaste a alguien cuando tú le dijiste que el plan es algo residual, heredable a tus hijos y a tus nietos. ¿Verdad? Pero hay alguien que no tiene hijos, no tiene nietos, está soltero, y pues bueno, es residual para quien, pues para mí, ¿no? Así que tú tienes que descubrir cuál es el botón caliente de la persona en tu presentación. Y tú lo ves, de la mirada que él te hace, de cómo él se mueve, y qué es la habilidad de nosotros. Seguir tocando el botón caliente constantemente. Tú tienes que tratar de identificar qué es lo que le gusta al prospecto, identificar su botón caliente y apretar ese botón caliente muchas veces para que él se entusiasme, ¿no? Entonces eso es el cierre del botón caliente. Y el cierre de averiguación es un cierre muy sencillo, muy sencillo. El cierre de averiguación es algo que tú haces durante la presentación básicamente para ver cómo te está yendo, si tú estás en el camino adecuado y si lo que estás presentando es algo que a la gente le gusta. Ejemplo, alguien viene en bienes raíces y entras en una casa y te dices, ¿te gusta la entrada? Y tú dices, ¿sí o no? Ok, ¿te gusta la sala? ¿te gusta el baño? ¿te gusta dónde está ubicada la casa? O tú vas a comprar un carro y le dices, ¿te gusta este color? ¿te gusta el interior del carro? Básicamente tú estás haciendo preguntas de chequeo a la persona para ver cómo te está yendo en la presentación. Y lo fantástico de un cierre de averiguación que se llama también cierre de chequeo, es que aunque la persona te diga que no, no hay importancia porque tú puedes seguir continuando la presentación. Así que si tú te dices, mira, ¿te gustaría más que te enseñe esta línea de producto? O también tengo esta. ¿Te gustaría que empezamos con esta? La persona te dice, no, enséñame primero esto, ok, vamos para acá. Entonces, cuando tú ves que alguien te está haciendo una presentación y te estás haciendo preguntas respecto de lo que te gusta o lo que no te gusta, pues eso es lo que se llama un cierre de averiguación y tú tienes enfrente de ti una persona muy profesional que está haciendo esas cosas. Y eso es lo que pienso que es muy importante entender que vender no es hablar. Mucha gente piensa que cuando están dando el plan, están vendiendo. o cuando están enseñando un producto, están vendiendo. No, no, no. Cuando tú estás enseñando un producto, estás solamente enseñando un producto. Cualquier persona puede enseñar un producto. El verdadero vendedor, y no tú estás hablando necesariamente a través del vendedor de productos, no vendedor de ideas, de conceptos, es una persona que averigua las necesidades de la otra persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere y crea la presentación alrededor de eso. Así que constantemente averigua y el cierre de averiguación o el cierre de chequeo puede ser algo que te pueda ayudar muchísimo. Vamos a hablar ahora del cierre ascendente. El cierre ascendente o también se llama el cierre del sí. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Dale Carnegie de cómo ganar amigos? Muchos. Ok. Si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. Es un libro absolutamente importantísimo que tú leas en tu vida, no en el negocio. Ok. Cualquier ecuación que tú hagas es muy importante que tú lo leas para ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor persona. Eso es importantísimo. En uno de esos capítulos, Dale Carnegie te dice que una de las formas como tú ganas amigos es cuando haces que la otra persona te diga que sí. En otras palabras, nosotros hacemos preguntas positivas que ya sabemos que la respuesta es sí. Cuando tú en una presentación, cuando hay un poquito de tensión, que la persona está un poquito escéptico, tú sabes, tú estás ahí tratando de hacer el simpático, yola en la sorrisa, y él como está todo cruzado así, ¿no? Tú tienes que tratar de alguna forma de hacerle pregunta que tú sabes que él te dice que sí. Hay una presentación chéverísima que yo oí una vez de cómo vender enciclopedia. Ok. Y esa presentación fue elaborada por un grupo de psicólogos o de psiquiatras, pero costó 250 mil dólares hacer esa presentación en Estados Unidos. Y es demasiado buena, tendría que ser ilegal porque viene alguien a tu puerta, te toca la puerta y media hora después te ha vendido mil dólares de enciclopedia sin que tú te dieras cuenta, ¿no? Así que está basada en lo que es el cierre ascendente o el cierre de sí. Y cada vez que tú dices sí, es una pregunta de precalificación básicamente, pero un cierre ascendente porque te acerca más a la compra del producto o tu temperatura de comprar el producto se levanta hasta que tú dices sí, 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 sí. Y al momento después tú haces la pregunta, bueno, ¿cómo me inscribo? ¿Cómo compro eso? Así que la presentación empieza así. Toc, toc. Alguien te abre la puerta y tú abres la puerta y tú abres la puerta y tú estás medio molesto que tú sabes que alguien te toca la puerta que no conoces y él conoce a salir y le dice hola, ¿usted vive aquí? ¿Usted vive aquí? Sí, claro. Pero es muy buena pregunta porque si tú eres difícil pues no, sí, bueno. Entonces dices, yo sé que usted es una persona muy ocupada y me da mucha lástima molestarlo, pero nosotros estamos haciendo una estadística al respecto de la educación y necesito verdaderamente dos minutos de su tiempo. ¿Usted sería tan amable de ayudarme? Sí. ¿Usted cree en el valor de la educación? Sí. Nosotros estamos haciendo un estudio ahora y estamos promoviendo para que la gente tenga en su casa enciclopedias y nosotros tenemos una promoción mediante la cual usted puede tener gratis en su casa una enciclopedia por 30 días y revisarla y aprender de ella. ¿Le gustaría tener una enciclopedia gratis 30 días en su casa? Sí. Y puede entrar un momento y explicarle cómo funciona eso. Sí, 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 sí. Después de 20 minutos ya le estoy firmando mil dólares de enciclopedia y tú le has dado cuenta, ¿no? Pero eso es lo que se llama un cierre ascendente. Así que durante tu presentación busca formas de cómo la otra persona o el prospecto te diga que sí. En otras palabras, te voy a enseñar un negocio que te va a dar básicamente tiempo y dinero. ¿Te gustaría tener más tiempo libre? Sí. Este negocio te da la oportunidad de tener ingresos residuales. ¿Te gustaría tener ingresos residuales para tus hijos? Sí. Esas son algunas de las preguntas, ¿no? Pero tú inventas las tuyas y modificas tu presentación. Sé que nosotros tenemos una carpeta de presentación ahora que nos da el sistema, pero es importante que tú personalices, un poquito personalices esa presentación, que no te vuelva solamente alguien que, tú sabes, gira páginas porque esa no es la idea. Así que eso es el cierre ascendente. Otro cierre, el cierre del precio. Cierre del precio. Cierre del precio, la objeción del precio, es una objeción que tú tienes que saber cómo manejar muy bien porque, primero de todo, muchas personas piensan que el precio es el factor determinante en la compra de un producto o de un servicio. Y déjame decirte que se hicieron varios estudios y el precio se determinó que no necesariamente es uno de los factores más importante cuando tú compras algo. Claro, tampoco puede ser demasiado caro, pero, si tú, a menos que tú vendas arroz, arroz, arroz blanco o gasolina, 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 pues un producto totalmente igual. Cuando hay una diferencia en tu producto, en tu programa, en tu, lo que sea, pues el precio tú lo puedes manejar muy bien. Primero de todo, tiene que estar seguro de lo que vendes y no importa si es más caro que la competencia, si tú sabes que es una mejor calidad, es una mejor calidad, pues no te tienes que preocupar y tienes que estar convencido. Pero la regla del precio siquiera apunta a eso, el precio, la palabra precio o la discusión del precio jamás tiene que salir en una presentación hasta el final. ¿Ok? El precio es algo que tú dices solamente al final y mencionas al final. Y tú tienes que saber manejar eso porque a veces cuando tú das una presentación muy buena y empiezas a hablar de un producto, empiezas a hablarme del plan o lo que sea, la pregunta es si tú estás haciendo un buen trabajo, la persona te va a decir bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor que no sabe nada y que es un experto? Le contesta y entonces dice, el otro dice, ah, pero es muy caro. Y tú, sí, pero tiene eso. Así que cuando alguien te dice, oye, ¿cuánto cuesta eso? ¿Tú sabes cómo le contestas? Le dices, oye, ¿sabe qué? Es la mejor parte. La puedes decir al final y sigues. ¿Ok? Y sigues. Y dices, oye, me encanta que estés hablando de precio, pero te tengo una sorpresa respecto del precio al final, déjame hablarte de todos los beneficios y al final hablamos del precio. ¿Ok? Ahora, si alguien te dice, al final te dice, bueno, pero el precio es tanto, tú dices, bueno, pero es muy caro. Hay varias formas de cómo tú puedes manejar eso. Tú puedes decir, sí, puede ser un poquito más caro de los demás, pero mira todos los beneficios que te trae, y le haces básicamente el resumen. O si alguien te dice, es un poquito más caro, tú le puedes contestar también, esa es una buena forma de cómo contestar el precio. Voy a hacerte una pregunta y él te dice, el precio es en un, cuando tú compras algo, el precio es tu única preocupación, o sea, tu único enfoque cuando tú compras algo es el precio, él te va a decir, no, hay otras formas, hay otras cosas muy difíciles, así que, el precio de esto puede ser un poquito más caro, pero mira todo lo que te trae. Otra cosa es enfrentar básicamente la objeción del precio directamente, pero toda la objeción del precio se hace al final de la expedición. No entras en el argumento del precio durante el plan porque, porque no te lleva a ningún lado. Ahora, cierre invitacional, el cierre invitacional, el cierre invitacional es un cierre muy sencillo, muy sentido común, muy fácil, que es básicamente, tal vez muchos de ustedes ya lo están haciendo, que es cuando tú sencillamente invitas a la otra persona o al prospecto a hacer negocio contigo, a comprarte un producto o a comprarte un servicio. O sea, al final de la presentación, después que tú no escribes todo, dices, ok, ¿te gusta todo lo que dice hasta ahora? Sí, ok, ¿por qué no te escribes hoy? O, ¿te gusta todo lo que vistes? ¿Te gusta todo el producto? Sí, ¿por qué no te lo llevas? Ahora, eso es muy sentido común, pero, mucha gente no lo hace, ¿por qué no lo hace? Por miedo, ¿por miedo a qué? Miedo al rechazo, no sé si te ha pasado alguna vez, que tú das un plan, das toda la presentación, lo das todo el chévere, y después llega al final de la presentación, donde tú estás ahí, que hay como ese momento de tensión, y dicen, ajá, a ver, como cariño le digo a esta que se meta, ¿no? Y como que, tú estás ahí, le has dado el plan, él está contento, y él está esperando a ti, y tú lo desarries, hola, y estás ahí como que, ajá, ¿y qué? ¿no? Entonces, la persona poco profesional, ¿qué es lo que hace? Le dice, bueno, ¿y qué te parece? Entonces, cuando tú le dices qué te parece a la persona, lo pones a él como en una esquina, pero es una esquina muy fatidiosa, porque la presión de él sube, tú, 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 cómo se fuera el tiburón, ¿no? Así, él dice, no quiero pensar, ¿ok? No quiero pensar, y eso solamente por una pregunta de cierre. La otra cosa es que la gente no hace la pregunta de cierre a veces y dicen, no, bueno, eh, ok, te dejó unos cassettes, piénsalo, y hablamos pasado mañana, ¿no? Escucha los Hoşacet, y eso no es lo que tienes que hacer, Después de un plan, tú tienes que hacer la pregunta invitacional y decir a la persona, ok, ¿por qué no empezamos hoy? O, ¿qué te parece si hacemos negocio? ¿Qué te parece ser parte de este equipo? Dale diferentes formas de cómo tú cerrar la venta. El cierre invitacional, muy sencillo, muy sentido común, pero muy importante. Atrévete a invitar a las personas a hacer negocio contigo y recuérdate que tú no ofendes a nadie si tú le estás invitando a ellos a hacer negocio contigo después que le has explicado el negocio o si tú le invitas a alguien a comprar un producto después que le has explicado todos los beneficios. Ahora, el cierre alternativo es un cierre bien simpático donde tú le das al prospecto una alternativa entre algo y algo, ¿ok? Cierre alternativo. En otras palabras, cuando tú terminas una presentación, jamás tendrías que darle al prospecto una elección entre algo y nada. Si no, siempre entre algo y algo. Ejemplo, tú terminas el plan y puedes decir algo así. Juan, como tú ves, yo estoy sumamente entusiasmado con este proyecto. Somos parte de un equipo y me encantaría de verdad que tú fueras parte de este equipo con nosotros. O sea, ya es como un cierre invitacional que lo estoy haciendo ahí. Pero déjame explicarte cómo funciona el proyecto. Aquí hay dos formas como tú puedes participar con nosotros. Una forma sería que tú te escribas como empresario independiente. Eso significa que tú vas a tener ingresos residuales, que tú te capacitas y empezamos a trabajar juntos para crear tu red. La otra sería que tú fueras cliente. Y de verdad que a mí me encantaría que tú fueras cliente mío en la eventualidad tú no estuvieras interesado y pudieras empezar a comprarme, pues desde ya, desde esta semana, por lo menos dos o tres o cuatro productos al mes, en vez que al supermercado me lo compraras a mí. Así que, Juan, ¿cuál de las dos opciones te gusta más? ¿Te gustaría más ser empresario o te gustaría más ser mi cliente? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haces así? Le das un cierre alternativo. En otras palabras, cualquier de las cosas que él te diga, de todas maneras tú te beneficias. Así que, muy importante lo que es un cierre alternativo. Otro cierre es un cierre de la pregunta menor. Cierre de la pregunta menor o cierre de la pregunta con una pregunta irrelevante. Eso se usa muchísimo en las personas que venden carros, ¿no? Te venden todo el carro y a la gente, oye, le cuesta tomar una decisión, comprar un carro. El vendedor lo sabe, es muy listo. Entonces, lo que él quiere hacer es llevar ese momento de tensión de cuando la persona quiere tomar una decisión, pues, lo más suave posible. Y dices, ah, una pregunta. ¿El carro lo quieres con el radio o con el CD? En otras palabras, una pregunta muy relevante, pero cualquier cosa él te diga, pues, él va a comprar el carro, ¿no? O, ah, ya te he presentado todo el alfa hidroxi y todo esto. ¿El alfa hidroxi lo quieres en un paquete de regalo o lo quieres solamente para ti? Entonces, cualquier cosa él te diga, es una pregunta muy tonta, muy relevante, pero cualquier cosa él te diga, es básicamente, ya te dice que quiere el producto y eliminas esa tensión que él te diga, lo quieres. Y este es decir, sí, que a veces le cuesta a uno muchísimo decir eso. Ahora, otra cosa. Asumir el cierre. Asumir el cierre. Esa es una técnica que yo usaba muchísimo cuando vendía seguros, por ejemplo. Yo hacía todas las presentaciones y le explicaba, hay tres planes, cuál te gustaría más de esos planes. El plan A, el plan B, el plan C. Yo le hacía básicamente un cierre alternativo. Y ellos me decían, bueno, el plan A es lo que me llama mucho la atención. Yo inmediatamente sacaba la planilla, aunque él no me dijera nada. Dijo, pues, eso me parece excelente, que este plan llene todos tus beneficios. ¿Cuál es tu número de cédula? Y ¿dónde naciste? Y tu fecha de nacimiento. Y tal cosa. O sea, básicamente, él nunca me dijo que sí, sino yo asumí el cierre. Asumí que él lo compraba. Asumí. Y él, viendo mi convicción, que pues, yo estoy convencido que él va a ser exitoso conmigo, o va a hacer negocio conmigo, le da mucha seguridad y no tiene que decirme que sí otra vez, sino yo asumo todo eso. En un plan, muchas veces yo doy el plan, y al final del plan, sin que él me diga nada, digo, bueno, Juan, como yo te dije, este plan, pues, te da todos esos beneficios. Este, hemos hablado de esto, de esto, de esto, de esto. Y parece que esto llena totalmente tu expectativa. Así que, oye, te felicito para estar en el negocio con nosotros. Aquí está tu kit y vamos a llenar tu planilla desde ya. ¿Cómo se hace tu apellido? ¿Cómo se escribe? Él nunca me dijo que sí, pero yo lo llevé y asumí que él compraba el producto o compraba el servicio. Eso, piensa bien en ese cierre, modifícalo, llévalo a tu gusto, pero puede ser un cierre que te puede ayudar muchísimo a nivel de tus ventas. El cierre del poder de sugerencia es cuando tú, al final de la presentación o al final del plan, tú tal vez has tratado de hacerle muchos cierres a él o muchas, muchas historias, has tratado varias técnicas y él tú ves que, bueno, tienes que hacerle un seguimiento. Está basado en el poder de sugerencia en el hecho que todos nosotros somos muy susceptibles, no importa qué tan alto sea tu nivel de autoestima, pero todos nosotros somos muy susceptibles al respecto de lo que las otras personas piensan de nosotros mismos. Entonces, cuando tú creas una imagen mental de lo que, como él se va a sentir una vez que él ha tomado la decisión de ser parte de tu negocio, le da mucha seguridad. Entonces, tú puedes usar algo del tipo, oye Juan, ¿sabes qué? Te va a encantar ser parte de un equipo ganador, de un equipo triunfador, de gente positiva, y te vas a sentir muy bien una vez que tú estás al interno de todo este grupo de empresarios. Vas a conocer gente bien y estoy seguro que te vas a sentir muy bien. ¿Qué es lo que estás haciendo? Un poder de sugerencia. Entonces, estoy sugeriendo a él cómo se va a sentir, qué es lo que va a hacer. O le puedo decir, tú sabes qué, hay mucha gente que se siente súper bien con esto, y oye, yo sé que a ti te va a encantar, no sé, viajar e ir a las convenciones, te vas a sentir muy bien. Y cuando tú le haces sugerencia a la otra persona, mentalmente, cuando el plan termina, si tú le tienes que hacer un seguimiento, la persona ya no piensa si se va a meter o no se va a meter, sino muchos de sus pensamientos van a ser cómo yo me voy a sentir si me voy a meter. Eso es muy importante, ¿no? Y la otra cosa es el cierre del, el cierre de la historia. Y el cierre de la historia es cuando tú hablas de historias que le han pasado a otras personas, historias bonitas, gracias al hecho que ellos estuvieron en el negocio o ellos compraron un producto. Entonces, el vendedor de carro dice, oye, ¿sabes qué? Mi hermano tiene este carro y lo está conduciendo hace tiempo, y a él le va fantástico, a él se siente muy bien con ese carro. Bien. Otro cierre. El cierre del te lo quito. Es algo muy divertido, que a ti te lo han hecho seguramente alguna vez, si tú ni te diste cuenta. Y está basado en el hecho que ninguna persona sabe realmente lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Hay una canción que dice eso también. Bien. Así que, cuando tú, algo te han presentado algo, y tú, pues, no estás muy convencido, aunque tú no has tomado la decisión, y en ese momento te dicen que no está disponible, ya como que tú, como que tú lo quieres más, ¿no? Así que, eso te lo haces. ¿Sabes dónde lo haces eso siempre? En las tiendas. No sé si se lo enseñan eso, ¿no? Pero está el vendedor ahí, enseñándote los zapatos, enseñándote el marrón y el negro, el tacón así, con la punta allá, y pues tú viste que, bueno, entre los tres que te enseñaron, te gusta más el marrón, pero como que no has tomado la decisión, y el vendedor sabe que si te venden los zapatos a ti gana una comisión, entonces está ahí pendiente, que tú sabes que vaya bien, y resulta que tú estás, bueno, pero no sé, tú dices, ah, no, espera, estamos hablando de que entre los cuatro te llama más la atención el marrón, ¿no? Sí, ok, no, espera, déjame chequear si todavía hay uno, porque yo no sé, porque eso me parece que ya no hay, o sea, el tipo va, llama por teléfono, y ¿qué es lo que te dice? Justamente queda uno de su talla, justamente queda uno, ¿no? Entonces hay mucha gente mientras el otro hace la llamada y empieza, ¿no? Especialmente las chicas, ay, bueno, si está es porque el destino me dice que me toca, ¿no? Eso es típico, ¿no? Si no hay, es porque yo no lo tendría que comprar, ¿no? Dice que el vendedor es el más listo de todos y todas, ¿no? Vamos a dar de otro cierre. Cierre de la esquina angosta. ¿Ok? Cierre de la esquina angosta. El cierre de la esquina angosta se usa cuando una persona la ves interesada, pero la terminas de convencer y ellas te están dando objeciones que tú realmente no sabes si son verdaderas objeciones o si son solamente cosas que él te está diciendo y son escudas, ¿no? Hay un libro que yo leí de venta buenísimo que se llama, no sé si hay en español, un autor que se llama Frank Becker. Traducido en español sería como yo volví, pues me volví exitoso en las ventas o subir el fracaso al éxito en las ventas, ¿no? Algo así. Pero él hizo un estudio, él fue el primer vendedor de seguro en el mundo a vender premios, o sea, primas, de más de un millón de dólares en un año. Vender primas de un millón de dólares en un año. Y él descubrió, según de todo en sus ventas, que más del 50%, y ojo porque eso es importantísimo este dato, más del 50% de las objeciones que las personas te dicen al momento de no comprar algo, no son las verdaderas objeciones para las cuales ellos no compran algo. Ellos te pueden decir, no tengo tiempo, pero verdaderamente no es esa la razón. Hay otra razón, pero tal vez porque nosotros no quedamos bien relacionados, que ellos no hay como una química, no hay amistad, ellos no se abren contigo y no te dicen la verdadera razón para la cual ellos no quieren. Así que cuando alguien te dice una objeción, te dice, mira, no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé si mi esposa me deja, no sé si, qué sé yo, no conozco gente. La primera cosa que tienes que identificar, poner como, en sentido de cariño, pero poner el cliente en una esquina o el prospecto en una esquina y decirle, Ok, Juan, ¿es el dinero tu única preocupación? ¿Es el tiempo tu única preocupación? O el hecho de que tú no conozcas gente, es solamente tú, esa es la única preocupación. Otras palabras, tienes que saber exactamente si esa es verdaderamente la excusa número uno o si hay algo más, ¿no? Si le dices, ok, si no fueras por el dinero, hay alguna otra cosa que te puedes detener de hacer este negocio. Y si él te dice que no, lo único que me queda es el dinero, tú dices, ok, si podemos resolver el problema del dinero, podemos hacer negocio juntos. ¿Ok? Entonces, la esquina angosta. Es que yo no conozco gente. Si podemos encontrar la forma de cómo conocer gente, tú harías negocio conmigo. Es que yo, no sé, mi esposo no me deja. Entonces, si logramos conversar con tu esposo, tú haces el negocio. Entonces, pones al cliente en una esquina angosta y usas la razón para la cual ellos no quieren hacer el negocio como el motivo por lo cual ellos lo van a hacer siempre cuando se soluciona el motivo. Y tu habilidad después está en solucionar el motivo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ok, chévere. Un cierre muy divertido es el cierre de la retroceso instantáneo. El cierre de retroceso instantáneo. Y ese es un cierre que necesita pantalones para hacerlo, ¿eh? Ok. Y eso, el cierre va así. No importa qué es lo que te diga la persona, la objeción que te diga, pues, yo no tengo dinero para eso, o lo que sea, tú le contestas, es exactamente la razón para la cual la tienes que tomar. ¿Sí? Entonces, yo no uso ese producto. Yo no uso ese producto. Es exactamente la razón para la cual ustedes lo tienen que comprar. Yo no lo uso. Pero yo no lo uso. Bueno, me imagino que tú confías en todo lo que es la tecnología, la mejora de todos los productos que hay en día. Me imagino que tú sabes que salen productos nuevos todos los días, ¿verdad? Bueno, si tú nunca vas a usar un producto nuevo, nunca te vas a enterar de todos los beneficios nuevos que tú puedes tener. Entonces, exactamente la razón para la cual tienes que comprar, porque no lo usas, ¿no? Así que, diviértete con eso, es muy divertido, tienes que practicar, necesitas pantalones para hacer eso, pero una vez que lo practicas, es muy divertido, es muy divertido. Ahora, eso es otro. El cierre de la muerte súbita. El cierre de la muerte súbita. El cierre de la muerte súbita. ¿Tú sabes qué es la muerte súbita en los partidos de fútbol y de hockey y todo eso, no? Cuando hay un empate y como que la cosa no va, y van, y van, y van. Entonces, ahora pusieron el fútbol también en el mundial, que bueno, el primero que la mete, gana. Y ahí se acabó el partido sin nada, ¿no? O sea, el cierre de la muerte súbita se hace cuando tú tienes un prospecto que lleva mucho tiempo en seguimiento con él. Que ya le has dado toda la técnica y que no, que la invitacional y que el cosa, que todo, y que nada, ¿no? Entonces, él te dice que firma la quincena, y después la quincena no firma. Ay, no, que la próxima quincena. Y que entonces que la quincena que sigue, ¿no? Entonces, tú estás detrás de él como 25 semanas y estás en seguimiento, pero él te perdió cassette y fue un desastre, ¿no? Así que, el cierre de la muerte súbita es cuando tú te vas preparado a la cita, le pides dos minutos de tiempo a la persona, no importa si tú ya le hiciste 800 seguimientos, tú dices, mira, le voy a decirte algo importantísimo, necesito solamente dos minutos para hablar contigo. Y en este negocio, el cierre de la muerte súbita, se tiene que hacer los días 15, 16 o máximo 17, ¿ok? Máximo. Es muy importante esa fecha, los días 30 o 31 o 1, esa es la fecha del cierre de la muerte súbita. Tú te presentas a un prospecto y dices, mira, Juan, yo sé que hablamos del negocio, tú me caes muy bien, y sé que tú, pues, lo has pensado y yo lo he pensado también, y sé que eso está tomando mucho de tu tiempo, tu tiempo, así que mira, para ahorrarte mucho tiempo, lo que yo hice aquí, hoy te llevé el kit, te llevé toda la descripción tuya, y pues mira, si tú autorizas esto, nosotros podemos empezar a hacer negocio desde ya. Y tú le pasas la planilla, le pones el bolígrafo encima, y te quedas perfectamente callado. ¿Ok? Perfectamente callado. Así que, o el tipo se mete, o...